Las manifestaciones se realizaron en la sede administrativa de Cosmited en Pereira, lugar al cual llegaron docentes de los 14 municipios del departamento inconformes con los servicios médicos ofrecidos por la EPS. Los educadores denuncian demoras en la entrega de medicamentos y en las autorizaciones para citas con especialistas, entre otros. Los docentes anuncian el total respaldo a las movilizaciones de este jueves en el marco del paro nacional.